¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Monster Hunter Rise! Es un dré que os voy a enseñar las reliquias antiguas aquí escondidas de la zona del bastión. Vamos a empezar con la más cercana. Aquí está, bueno, ¿veis el castillo? Pues si nos tiramos por aquí. Esta no es, es la de abajo. La de abajo del río. Encontraréis una puerta roja, ¿vale? Que evidentemente podéis destruir siempre que tengáis una bomba. Aquí tenemos una. No las estoy haciendo por orden de número, ¿eh? Es la número 4 esta. Sino por orden de, más o menos, de cercanía. Que me quede para, más o menos. En la zona de la jungla, pues evidentemente, encontré dos así jugando con los amigos y no me puse a grabarlos con lo que tuve que añadir luego. En el vídeo de las reliquias de ahí. Bueno, segunda. Sí, vamos a hacer esta. De hecho. Vamos a hacer esta. Hay que subir hasta arriba, ¿eh? ¿Veis? Aquí hay otra. Mira que me miré todos los muros y evidentemente estaba donde más alto. Desde aquí podemos ir a otra. Que está, bueno... Se puede luchar de aquí. Hay un pozo. ¿Veis? Nos tiramos. O bueno, nos bajamos por aquí. Normalmente me tiro, ¿eh? Pero quiero probarla a ver haciéndolo civilizadamente. Vale, creo. Se va a poder caminar. Aquí. Se ha quedado el aporte para romper. No, 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 no. Bueno, sí, pero bueno, eso no... No, no es problema. No es ahí donde vamos. Bajamos por aquí. Y encontraremos la otra reliquia. Que esta es la... La número uno, mira. Esta era la número uno, realmente. Desde aquí... Lo que puedo hacer es... Bueno, mira. Vamos a ver. Tenemos que subir allá arriba. Creo que no va a ser allí. Puede ser que sea más rápido. Pero no equivocarle. Y que me falle el sentido de orientación. Vale, es que voy aprovechando un poco, ¿eh? Tampoco me paro mucho, pero voy aprovechando cogiendo cosas. Cuando recién inicias vas de... Lo pillas todo. A ver. Esto por dónde estaba. Vale, me tengo que guiar por el árbol, ¿eh? No es este árbol, ¿o no? Sí, bueno, se me caigo. No, no es este árbol, tío. No, no es este árbol. Vaya. Vaya. He llevado los pelos. ¿Veis estas ramas aquí? Bueno, que son árboles, en realidad. Pues eso es lo que teníamos que buscar. Y aquí... Encontraremos... Volta reliquia. Es un poquillo más complicada, ¿eh? Que veáis un poquito... ...dónde estamos, allá arriba. En esa esquina. Bueno, desde aquí... Casi que me voy a la... Vuelvo a la base. A ver más rápido. No se nota una SSD de tarjeta de memoria, pero tampoco es que la transacción sea muy larga, ¿eh? De cuando se traslada el personaje. Desde aquí... Desde aquí... Desde aquí... Tenemos que subir a ese pico de allí. De hecho... Esta es una... ...sang cara. Y... ...a... ...sang cara. Vamos a cargar los cordones, los cordones, ya la llegaba y la he liado, no tengo cordones para hacerlo, es muy fácil pero a veces pasa. Subimos corriendo, hasta donde nos deje, nos hará saltar, aquí nos agarramos, vuelvo a saltar hacia allí, si no hubiera dado el otro salto, esta, será muy fácil. Bueno, siguiente, bueno, esta es más complicada, ya podéis practicar los saltos porque... Con la que vamos ahora, hay que ir a enseñar, vamos, a aprendido. Zona 8... ¿Veis esa montaña tan alta? Está bastante más arriba. Vamos por aquí... Llegamos a esta parte de aquí, no, aún no hemos llegado a la... a la esta. Eh... Saltamos alto. Para poder subir... Vale, aquí. ¿Veis? Bueno, hay que hacer escalada. Y esta es otra. Que es la número 6. Como digo, esta es bastante alta. De hecho, me iba a lanzar desde aquí, pero se me ha olvidado una, que pilla a mano. Muy... Muy... Muy fácil, además. La base de... De arriba. Y si no sabíais dónde estaba, pues ya lo indico yo. Nos trasladamos allí. Ahí, iríamos al centro del mapa. Y si os fijáis, por aquí hay una huevecita. Me había olvidado completamente. Que sale hasta en el mapa. Justo es muy fácil, eh. Justo... No tan fácil que se te olvida. Registro de reliquia. Esta sería la 10. La última, además. La 10 de... De la zona de la jungla. Es muy complicada. Desde aquí... Me voy a ir a medio del mapa. Vamos, perrito. Por aquí, volteando. Donde de la zona 5 quiero ir. Más o menos. No. Estaba en que aquí hay otra. Aunque me ha dado 4 centurialitas. Aunque no está mal. Desde la zona del medio. No. No. A ver. Tenemos esta montaña. Que la vamos a subir para que conquiste el... Aquí están los bichos. Hay una entrada. Secreta. Bueno, secreta. Aquí está debajo mío. Bueno, se pueden entrar por parir arreglados, eh. De hecho... Pero había una muy sencilla. Está aquí debajo, vale. ¿Veis en el mapa donde estamos actuando? Aquí donde el 5... A ver. Pero aquí está la entrada. Dios. Entraemos en una cueva. Está muy fácil. Nada más tenéis... Minerales de estos. Aquí está. No. Me he equivocado en la luz. Ahí entraba por allá arriba también. Aunque es una opción. Porque la más fácil es la de abajo. Por eso he querido entrar por abajo. Pero si subís hasta arriba veréis que hay un agujero grande. Bueno. Por ahí no. Aquí. Está ahí. Cuidado, tenéis que saltar. Aquí encontraréis la otra reliquia. Aquí. Y pasaréis lo mismo. Creo que nos quedan dos. Como no lo hago... En orden. Pues... Te pierdes un poco. Vale. Esto va fuera. Se ha autorizado. Que susto me ha pegado. Digo. Se ha terminado la misión. ¿Qué dices? Si es mi... Ya nos venimos. Desde el principio... A ver... Esta torre, ¿no? Está por allí. ¿Veis esa torre de allí? Zona 12. Ahí va. No es mal que tenía un salto más. Más reliquia. Está muy fácil también. Y esta que es más complicada. Este no es... Sí que es. Sí que es ese. En la zona esta de aquí, del pantano. Yo diría que es este. Este es el tronco. Sí. No, no. Vamos a dejar subir. No creo que es un tronco. No. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. ¿Ves ese tronco? Ese tronco no está hueco Nos tiramos Como veis nos hemos tirado Y con esto encontramos otro cuaderno Que ya creo que ya están todos Voy a mirarlo Notas de cazador Cuadernos Sí, todos Paso más lentito que lo leyáis No lo he hecho en orden Como digo dos números Pero bueno, más o menos para que lo tengáis a mano Espero que os haya gustado, que os haya servido No olvidéis de dar comentario y de dar like Y nos vemos en siguientes vídeos Ahora sí, hasta luego Deu